Nunca tuve el apuro de ser madre joven. Tampoco creí que un hijo me realizaría. Siempre sentí que era una decisión que podía postergar. Hasta que pasé la línea de los 30. Fue ahí cuando a mi alrededor empezaron a hacerme la clásica pregunta ¿Y vos? ¿Para cuándo? Recuerdo una visita a la ginecóloga que antes de irme me dijo No me quiero imaginar cómo debe estar tu mamá con el tema de que siga sin ser madre. La gente no parecía entender la idea de que habiendo alcanzado cierta edad yo siga sin concretarlo. Como si no hubiese otro camino para una mujer después de los 30. ¿Qué otra cosa podías querer ser si no es ser mamá? La vida seguía y yo aún no tenía la respuesta. Fue ahí cuando me enteré acerca de la posibilidad de congelar óvulos y me interesó enseguida. Sentí que era una candidata perfecta. Me mandaron a hacer muchos exámenes, entre ellos una prueba de reservo ovárica. Los valores están bien pero van a disminuir, así que este es el momento para hacerlo, me dijo la doctora. Tuve que inyectarme hormonas durante 15 días, visitar el centro especializado en reproducción varias veces y pasar por un proceso bastante invasivo. ¿Por qué hasta ese momento no había sido madre? ¿Por qué nunca parecía ser el momento adecuado? ¿Acaso estaba buscando el amor en lugares equivocados? Me empecé a preguntar si la maternidad era realmente una prioridad en mi vida. Quizás no lo era. Tal vez era un mandato. Algo que ni siquiera me detuve a pensar en profundidad. ¿Cómo saber si lo que una dice querer es un deseo real y profundo o es lo que aprendimos que debemos desear? Después de todo, vengo de una familia numerosa con una mamá que se dedicó a la crianza de seis hijos. Mientras estaba sentada en la sala de espera, a punto de que me hagan la intervención, una parte de mí se preguntaba, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Tener un hijo era para todo el mundo? ¿Y cómo sería mi vida en un futuro si decidese no tenerlos? Me siento en un mar inmenso de preguntas. Mientras tanto, tengo 11 óvulos listos para ser usados. Bueno, yo creo que fue una decisión totalmente acertada y correcta, porque en mi caso, y creo que en muchos casos, mi reloj biológico no está a la par del reloj de mi vida en general. Y mucha gente de afuera te suele decir cuándo es el momento, ¿viste? Y una sabe cuándo es el momento realmente. En realidad no lo es nunca, no es nunca como el momento ideal. ¿Una lo sabe? ¿Vos creés que una sabe cuándo es el momento? Yo, mirá, hasta hace muy poco sentía que no había lugar para traer a otra persona a mi vida y tener que cuidarla. O sea, recién ahora, hace poco, lo empecé a ver como una posibilidad más viable. Y también me pasa que me siento igual o más vital ahora que hace 10 años. Entonces, en ese sentido, nunca creo que las condiciones están dadas de una manera para decir, bueno, ahora tengo plata, ahora estoy con un hombre que quiera tener hijos, ahora estoy bien parada. Creo que eso no es fácil, pero una sí sabe cuándo no, al menos. Y hay veces que tenés ya 28, 29, 30 y se supone que lo tenés que hacer y vos no, tu reloj no está ahí. ¿Ustedes creen que una lo sabe? Porque tal vez entonces yo definitivamente no. No tengo que ser madre porque nunca en la vida me pasó decir sí. Si lo pensás racionalmente, nunca es el momento. Nunca es el momento. No es un buen plan pensándolo racionalmente. Y después llegan y de pronto te acomodaste en aspectos que en tu vida estaban ahí medio fuera de eje, se van alineando y se ponen en eje porque estás obligado. O sea, tenés una responsabilidad tan grande que la vida se te acomoda un poco. O esa fue mi experiencia. Yo hace poco escuché una frase que me agarró también medio un inicio de ataque de pánico, que es tu vida. O sea, pasás a estar al servicio de otra persona las 24 horas por el resto de tu vida. No, bueno, pero por 20 años sí. Igual paren. Ustedes están hablando de congelar óvulos y congelar óvulos. No sé por qué debería despertar tanto miedo si en realidad estás haciendo algo por si en algún momento de tu vida... Pero yo no estoy hablando de eso, porque yo no estoy hablando de congelar óvulos. Yo estoy hablando de que el solo hecho de pensar en ser madre me da porque siento que no amaría a nadie en el mundo como a mi hijo. Entonces, digo, sería algo tan enorme que si yo he sufrido tanto en la vida y ahora que le encontré la vuelta a no hacerme tanto problema por tantas pelotudes, digo, ahora sufrir por el dolor, porque va a ser inevitable sufrir por cada cosa o ahorrarle el sufrimiento. Pero tiene un montón de cosas buenas que te dan los hijos también. No es solo sufrimiento. Para mí después cuando los tenés hay algo como que se estabiliza en donde no es tan así. Sí, obviamente, es la persona más importante de tu vida. Sí, obviamente, estás siempre... Pero no es que no podés hacer otras cosas. O sea, yo empecé a trabajar cuando mi hijo tenía tres meses y seguí trabajando como actriz. Y hubo un padre que hizo la otra parte y, digamos, la vida sigue también. Y después me divorcié y después me enamoré 25 veces más. Y después... No, no tenía mucha ayuda. Tenía ayuda del papá, que es un padre extraordinario y que hace lo que no hacen la mayoría de los padres que conozco. Tuve mucha suerte. Como que realmente fue de a dos y armamos un equipo. Si yo me iba a grabar, él se quedaba y cuando él se iba de gira yo me quedaba. Pero después la vida sigue. Ella vino... No sé, nosotros empezamos en la marca de pijamas y ella me mandó el primer boceto del primer pijama desde la clínica. Yo nunca quise ser madre. Estuve casada, me divorcié, no fui madre. Fui madre porque lo elegí, porque me pasó y después lo elegí. Me tomé el tiempo con el padre de mis hijas. Fue una elección, pero no fue algo que yo siempre quise ser. Habiendo dicho eso, no vengo de un lugar de que siempre quise ser madre y soy madre. Primero que soy más productiva ahora que tengo dos hijas que cuando tenía una y ni hablar que cuando no tenía hijas. Igual vos sos muy especial, Fena. ¿Qué hacía? Siempre sos como... No sos parámetro. Déjeme terminar. No, casi nadie es más productivo después de ser madre. ¿Vos? Es que ella me dijo eso. Yo le dije, postergás muchas cosas. Y me dijo, no, yo me volví más productiva. No, pero no le hagas caso porque ella... Ahora me pregunto qué hacía con todo el tiempo que tenía antes. Es lo que me pasó a mí. Y segundo, que a mí una de las cosas que más me gustó de ser madre fue salirme, esto en referencia a lo que decías vos, André, salirme del centro. Que el centro no sea yo, que el centro son mis hijas. Y eso es un alivio total. Dejar de enfocarte todo el tiempo en tu persona. No, para mí eso es fantástico. Eso fue una de las cosas que yo más disfruté. No son menos. Para mí no fue así. Yo igualmente de mis cuatro hijos, los tres primeros no los busqué. Llegaron, vinieron, fueron bienvenidos. Y de todas maneras, creo que nunca me puse yo. Nunca fui al centro ni con hijos ni sin hijos. Entonces, por ahí pasa la cosa. Pero no... También. Es verdad que no dejas de hacer cosas por tus hijos o no sufrís por ellos. O sea, sí, sufro por ellos. Tengo a tres viviendo afuera del país. Los extraño, pero la verdad que mi vida sigue. Yo les quería preguntar a ustedes si piensan que si en ese momento hubieran tenido... Porque hay una diferencia muy grande entre ustedes que en ese momento no se lo cuestionaban tanto. Era como, bueno, ahora hay que hacer esto. Ya me casé, ya estoy hace tanto tiempo con una persona. La casita, el perrito. Ahora no es para nada así. O sea, yo cada vez conozco más mujeres de 36, 37 que me dicen, sí quiero, pero ahora ni en pedo. Bueno, yo le digo eso a mis hijos. Y antes era una abuela. Disfruten la vida, vivan, viajen y después tengan hijos. Yo tuve hijos a los 22 años. Y si en ese momento, a los 22, realmente querés o piensan que lo hubieran hecho igual. Si lo hubiera pensado, no creo. Si hubieran tenido la posibilidad de no hacerlo. No, es que no lo pensé siquiera. No, yo sí lo pensé y yo quedé embarazada a los 34, que para mí era re grande. Y ya había hecho de todo y había vivido en otros países y había estudiado y había tenido mil parejas. Y estaba así muerta de ganas de tener un hijo. Incluso tuve que esperar porque me casé y esperé como tres años porque el padre no estaba seguro. El papá de mi hijo me decía, no esperemos, yo quiero tener muchas ganas. Entonces tenía que respetar eso. O sea que cuando lo tuve fue como, me acuerdo que el día que me lo dijeron que estaba embarazada, salí a caminar y sentía que no pisaba el suelo. Era increíble. Fui, tipo, inmensamente feliz embarazada. Lo que sí creo es que la gente tiene demasiados hijos. Y muchos más de los que realmente pueden como criar. Y hay un prejuicio en la sociedad. Y además hay como una, esta idea de la mujer, de que el destino es ese. Te quedas sin completa si no tenés hijos. Con eso, contra eso me rebelo. Yo moría de ganas de tener un hijo y lo tuve. Yo vengo de una familia numerosa. Pero me rebelo contra esta idea de que ese es el destino que tenemos las mujeres. No, que quedas sin completa. Como que es raro, ¿viste? No, nunca tuvo hijos. Es raro, ¿viste? Queda como esa percepción socialmente de la mujer que queda sin hijos. Y aparte esto que dice Rosario, bueno, como un plus sería, no me quedo, no voy a estar nunca más sola. No es tan así. Yo hice una lista que son mitos y realidades de cosas que yo pienso y otras que te van diciendo a lo largo de la vida. Se los quiero preguntar sobre todas las madres presentes. Empiezo por el mito más fácil de derribar. No, a mí, impulsame a mí a que tenga... Vos también. Que me ponga los horarios y diga, bueno, dale, dale. El primero es que ser madre es algo natural e intuitivo, que es totalmente un mito, creo yo, porque hay una clara diferencia entre dar a la luz... Hablas del instinto materno. Del instinto materno. No, para mí no todas las mujeres tenemos instinto materno. Por eso, claro. Una cosa es maternar y otra cosa es expulsar un ser humano de tu cuerpo. Después, tener hijos es carísimo. Esto es algo que yo pienso. Tener hijos es carísimo y te puede arruinar la economía. Carísimo. Sí, te la complica la economía definitivamente. Yo podría dar la vuelta al mundo. Escuela privada, ni hablar. No, Julio. Uno te toca... El lomo. El lomo. El lomo. El lomo. ¿Por qué tengo que comprar el lomo todas las semanas? Vos tenés un hijo que bane por cuatro igual, porque es así y... No, porque hace un año se le ocurrió que tiene que comer mucha proteína. Entonces, digo, si yo con una banana estoy bien, ¿por qué tengo que comprar lomo, milanesas, muchas? A ella le pasa lo mismo. ¿Torre? Tres. Ya no podés hacer viajes espontáneamente. No. Eso me mata. Tenés que hacerlos antes los dos años. Sí, pero la idea era que me impulses a querer ser madre, no que me la bajes. No, pero algunas cosas se impulsan, no es todo. Yo he hecho viajes porque el padre y yo nos turnamos. Tipo, ahora me voy yo y ahora no está el padre, pero de llegar el padre y me voy yo, los he hecho. No, pero después lo que te pasa son dos cosas. Primero viajas hasta los dos años porque es gratis. No pagan pasaje los chicos hasta los dos años. Claro, ni en el cine ni en el avión. Pero no tienen asiento, van a upatullo. Está bien, pero está bien. Y lloran. Y segundo, que después te pasa que empezás a hacer viajes sola porque cada viaje te cobran. Y el olor del vomito del bebé es peor que el de tu pareja borracha. Lo ves en el avión, qué poco glamour. No, a mí no me pasó eso, pero sí te pasa eso, que empezás a viajar sola. Decís, bueno, que viajen más de grande, si no se van a acordar de nada. Claro, ¿para qué los llevar a Dini a los dos? A los tres años, yo lo he hecho. Tienen todo el pasaporte de ese. Ya no se acuerdan de nada. A partir de los seis años le dije, de ahora más te acordás todo. Todos los días que te lo vas a acordar. Claro, porque a los tres años no se acuerdan de una goma y encima la da fortuna. No tenés paz ni para mear. No, eso cuando son bebés. No tenés paz ni para mear cuando son bebés. No, pero tenés que ir al baño con... Bueno, a mí me pasa a veces que seas tan grande. Te acostumbras. Pero bueno, a mí me pasa, yo tengo sobrinos. Se abren la puerta. Se te meten y... Y yo estoy en cualquier situación y me abren la puerta. Imagínate que ocho hermanos, tengo demasiados sobrinos y hacen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no los tengo las 24 horas del día, pero más o menos. Te acostumbras un poquito a la falta de... Bueno, ahora por ahí se ponen más buenos. Privacidad, intimidad. Voy a estar preocupada para siempre. Bueno, es lo que vos decías un poco, como que lo tenés siempre en la mente. Alerta, ¿dónde está? Me contestó, yo me levanto y busco en el coso del teléfono que llegó al colegio, por ejemplo. A mí me pasa con mis hermanos. O sea, digo... O sea, no tengo... Hace un momento donde no tengo paz. Con tus amigas te pasan. Che, llegaste a tu casa. Digo, imagínate como... Sí, igual los pibes son difíciles. Es muy difícil darte razones a vos para que... Voy a buscar. Dame una buena. Ok, esta es discutible. Bueno, lo que hablábamos un poco. No te sentís sola cuando sos grande y hay alguien que te cuida. Me parece muy egoísta igual tener un hijo por eso. ¿No te va a cuidar tu hijo, Ron? Bueno, pero vos sabés a lo que me refiero. Bueno, sí, yo escucho a mi padre. Si le pasa algo... Yo la visito a mi mamá, pero no sé si la... Sí, no, pero sí. ¿Para quién de acá le limpiaría el culo a su padre y a su mamá? No, yo sí, yo sí, yo sí. Obvio, obvio. Bueno, no terminás de sentirte completa lo que decía Fer y realizaste que no sos madre. Mentira, yo no estoy de acuerdo con eso. Mentira. Obvio, obvio. Esto es bueno, André. Experimentás un nuevo tipo de amor, un vínculo que no tenés con nadie más en la tierra. Eso total. Eso es verdad. Eso me parece una razón hermosa igual. Como que, ¿puedo decir algo? Un paréntesis. Lo que te pasa cuando lo pensás, yo si lo hubiese pensado nunca hubiese sido madre. Entonces, lo que te pasa es que pensás en todo lo que no vas a tener, no tenés más paz, te tenés que ocupar, tenés menos plata, pero no podés entender lo que sí te viene con ese sentimiento, que es inigualable. Es como que yo te pida que describas un color que nunca viste. Es imposible. Entonces, un poquito es esa la sensación, de que tenés un amor que decís que ni sabías que estaba ahí, que existía. Sí, eso es verdad, que no se parece a ningún otro. Y eso es como, vale la pena. Y es enorme, sí. Es único. Ok, una contra ahora. Esto me da terror. Las mamás se vuelven monotemáticas con los chats esos de las mamis. No, yo no hago eso. No le muestro fotos a mi hijo. No, no, no. Y mostrar fotos en el celular que no le interesa a la otra persona. No me interese menos. Salís en una cita y te empiezan a hablar los hijos y pensás... Sí, de acuerdo. Yo tampoco, yo no muestro fotos de mis hijas, ni cuento historias. No, no, no. En la foto de los hijos nos importan a los padres, a las madres, a los abuelos, a los tíos, a las amigas. Ni entre nosotros hablamos a nuestras hijas. Sí, tampoco. O los Instagrams que entras y dices, hijo, 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 hijo. Yo soy de mandarles a ustedes fotos de mis hijos. No, pero son mis sobrinos. Pero indias porque son, no, y aparte porque están metidas entre nosotros. O la gente que tiene tipo perfil con los hijos, la foto de perfil con los hijos. O la vida de Twitter. Madre de tres. El team madre de tres. Esa es la descripción de tu persona. Sí, 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 te define. Pero muchas veces a mis hijas les digo, cuando no me dan la privacidad que necesito, les digo, yo fui persona antes que ustedes llegaran a este mundo. Y lo sigo siendo. Ah, yo le digo a mi sobrina. Yo soy persona. Tu mamá antes era mi hermana. No soy solo tu madre. Y mira, me dice, pero a mí me ama más. No, a mí me ama más porque me ama de más tiempo. Uy, guau. Y se empieza para... Pero eso, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver, ¿no? Una cosa lineal. Se pierde la individualidad en los primeros años. Esto me parece que es obvio. Es una olvidada. Claro, claro. Es una olvidada. Es una olvidada. Es una olvidada. Es todo, no la individualidad. Perdés todo. La cabeza. Igual como dijo André, no a todo el mundo le causa el mismo efecto. Y yo siempre digo que en general, y esto no va a sumar puntos a tu ser madre, en general una es con sus hijos o hijas más de lo mismo. Lo que sos con vos lo aplicás después a tus hijos. No se cambian radicalmente. No, pero sos bastante mejor. Uno hace cosas por los hijos que no hace por uno mismo. No, pero yo soy liviana conmigo y con mis hijas soy liviana. Aplico mi propia personalidad a ellas. No es que soy otra persona. No, bueno, sí, está bien. Está bien, está bien. Creo que por eso mismo, para mí, es mejor no ser madre tan joven y si no... Sí. Porque uno evoluciona. Imagínate si yo hubiese sido madre a los 20 años, a la edad que quería. A una criatura. Por favor. Para mí, que a las 7 me pregunten qué vamos a comer, lo primero que pienso es por qué me está pasando esto. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Cómo llegué acá? Para mí es una tortura saber que todos los días de la semana tengo que pensar dos comidas. Y hacerlas. Mis hijas comen cinco cosas y cuando dicen, mami, siempre comamos lo mismo. Si es lo que te gusta, ¿qué crees que te haga? Decime otra cosa y te la hago hacer, yo no cocino. Pero aparte, ¿quién dijo que hay que cocinar todas las noches? No, no, ¿y quién dijo que uno tiene que ser el que crea el menú de toda esta gente que está ahí? Bueno, pero ¿por qué es tu hijo? No sé, pero yo no... Pero esa es la parte que está matando. Yo no firmé eso en el contrato. Yo juro que esa es la parte que te querés matar. ¿Pero cómo pretendés que comas? No sé, problema de ello. Que venga con alguien que te cocina, ¿viste? Sale de ahí con alguien que te cocina. Está buena. Medio inteligencia artificial, puede ser. No sé, pero... Bueno, pero en mi caso, mi pareja quiere tener hijos y yo le dije, bueno, cocinas vos. Está bien. Hay que hacer acuerdos. No, no, claro. Pero las que nos separamos no hay cocinador. No hay acuerdos. Bueno, se lo llevé. La última... A ver... La última, que esta también me da un poco de miedo. ¿Dejas de tener intimidad con tu pareja? A mí me gustaría que no me pase eso. ¿Viste? La gente que dice, y yo ya no. No, eso es mentira. ¿Por qué vas a dejar de tener intimidad con tu pareja? Nunca me pasó eso. No, no. Hay mujeres que pierden la sexualidad que se les va. Se les va el alivio de ahí. A mí no me pasó, pero entiendo que es muy común. Eso sí es muy común. A mí no. No aplica a mí o... Bueno, puede ser porque estás 24 horas del día mirándole a tu hijo. Puede ser por eso. Yo sentí que... Y es horrible esto, porque no me identifica, lo más mínimo, porque nunca me interesó ser madre. Pero realmente siento que me hizo una mucho mejor persona. ¿Y por qué es horrible? Porque sí. ¿Por qué ella quiere ser? No, porque no me identifico con la mina que siempre quiso ser madre y dice, ser madre me hizo una mejor persona. Pero en la realidad de los hechos me hizo una mejor persona. Bueno, ese es el fin de la lista. Hay más malas que buenas, pero me parece que el sentimiento de vivir algo único, un vínculo que no tuviste con nadie y un amor que va más allá de todo, le gana todo esto. Sí, yo lo único que digo, te lo digo todo el tiempo y lo que celebro, es que las chicas de tu generación no crezcan sintiendo que ese es el único destino para una mujer, porque no lo es. Como no lo es el matrimonio. Y me parece que las generaciones como la mía y la de Anitta no crecimos con eso. Entonces, bueno. La mía tampoco. Y la tuya tampoco. Sí, y entender que si no lo son... Es una muy buena esa. Que si no lo son, no es una frustración, porque hay otras cosas para hacer. No te va a pasar eso, pero te van a pasar otras cosas. Yo a mis hijas les digo muchas veces, bueno, si ustedes deciden ser madres, como no los doy por hecho, cuando sean madres, cuando tengan hijos, les van a decir lo mismo. Si ustedes deciden ser madre, no podés... O sea, es nuestro deber cambiar ese estigma. ¿Te acordás que nosotras escribimos un cuento para niñas que una de las cosas, cuando la protagonista del cuento, que era una chiquita de ocho años, soñaba y pensaba qué iba a ser Amanda. Decía, ¿será médica? ¿Será tal cosa? ¿Será madre? Y como que nos pareció muy importante que sea una posibilidad más. Es como la Barbie. Barbie, astronauta, barbita. Claro, claro. La Barbie madre. Lo raro es que la Barbie madre parecería que no puede ser otra cosa más que madre. Y eso, ahí hay algo. Yo he escuchado a niñas decir, yo quiero ser madre como tal, madres que tuvieron in vitro, que no tienen un nombre al lado. Como que bueno, ese es un modelo también posible, que cuando yo era chica no existía. el ser madre sin un hombre al lado, sin un compañero, sin un padre físico. Bueno, pero eso creo que cuando sos chica... Bueno, económicamente tenés que estar... Bueno, pero tiene que venir de algún lado, o sea, digo... Sí, sí. Porque cuando sos grande lo podés decidir porque hay algo que... Digo, porque hay algo donde decís, bueno, quiero ser madre, no tengo un compañero o no tengo una compañera. Pero si lo decís desde chica es porque hay algo que te sucedió o con algún trauma o con el género. No, no, porque en este caso el ejemplo que yo di no tiene que ver con que hay un trauma, tiene que ver con que lo ven como una posibilidad viable, ¿entendés? Bueno... Claro, porque si no, la única que te queda es me tengo que enamorar antes, que es lo que a veces te pasa a vos, que decís, bueno, ¿por qué no pasó antes? Y tal vez porque no te encontraste en una situación... No, porque yo lo vi, porque yo también tuve... Yo tuve un problema muy grande con... No sé, o sea, claramente dije... Lo primero que pensé fue sí, voy a ser madre sola. Para mí era ser madre sola. Pero nunca me llegó también la sensación de decir que no tengo ganas. O sea, porque yo tuve... O sea, digamos, tuve mucho tiempo en pareja, pero tuve parejas que es... O sea, digo, tengo fracturas expuestas. O sea, la pasé mal en mis relaciones. Y en un momento dije, bueno, ya está. Soy madre sola, no me tengo que bancar a nada. O sea, enfermos de celos, problemas conmigo misma, las relaciones fallaron muchos y estuve muchos años sola. Y ahí dije, bueno, soy madre soltera. Pero en ningún momento, cada vez que lo pensaba, había alguna cosa donde me empezaba a faltar el aire. O sea, pensar en... Y dije, bueno, no, no funciona ni sola, ni separada. Pero, qué sé yo, yo creo que igual así, saliendo del tono del humor, creo que en algún momento va a suceder. Y también pienso que en el momento que menos veste, que menos que en algún momento diga, bueno, ¿sabes qué es ahora? Ya está. En el momento que menos lo premedite, diga tanto, lo piense tanto... Cuando seamos cincuentonas ahí... No, no, pero creo que sí, que se va a dar. Hay un montón de mujeres que tienen... Es raro hoy porque la ciencia está muy avanzada, pero hay un montón de mujeres que por alguna razón no pueden quedar embarazadas y eso también, viste, cargan con esa cosa de que les pregunten. Y no querés tener hijos. Pero si no puede quedar embarazada, se puede adoptar. ¿Sabés cuántos chicos te decían tener una madre y no la pueden tener? Bueno, pero a lo mejor hay gente que no puede quedar embarazada y eso tampoco debería ser, viste, como una carga. Me acuerdo, una amiga mía tardó como siete años en quedar embarazada y me contaba... Que es muy difícil también adoptar, que meten unos palos en la rueda. Me decía, no sé, queda embarazada Shakira y lo veo en las noticias y me angustio. A mí me pasaba eso. Yo estuve como dos años que no quedaba embarazada y mis cuñadas quedaban embarazadas sin querer. Yo decía, la tocan y ya está. ¿Cómo puede ser? No, era terrible. Era re... ¿Cuándo querés quedar embarazada? Todo embarazo te angustia. Sí, sí, re. Eso me acuerdo. Y después otra cosa que me parece interesante de congelar ovulos que tiene que ver con la fertilidad de la mujer es, bueno, ¿qué edad querés tener cuando tu hijo nazca? No solo... Bueno, ya está. Los ovulos están, están asegurados, Igual es la edad en la que vos te sentís. Está bien, pero ¿cuán grande te vas a permitir ser? ¿Entendés? ¿Hasta qué edad estás dispuesta? Porque después uno oye la proyección. Bueno, ¿qué edad voy a tener cuando tenga 20 años? ¿Entendés? O ¿cuánta energía voy a tener para criar una criatura? Pero lo que pasa es que se está bien. Por ahí tenés toda la energía del mundo. Tenés 20 años pero no estás preparada y sos una madre de mierda, perdón. Pero es la realidad. O sea, el tema es estar preparada a nivel emocional y poder sostener y educar bien a un hijo. El físico es que el cuerpo te acompañe para acompañar a un hijo. hay una línea fina. Y hay un momento donde también no solo te cansás físicamente, tenés menos paciencia para todo. Para las relaciones amorosas. Bueno, a los 20 años conozco muchas mujeres que también tienen muy poca paciencia. A eso voy. O sea, digo... Definitivamente para mí los 20 años no es una edad para ser madre. Pero entiendo lo que ella dice. Sí, a mí me pasa que me di cuenta más este último tiempo que lo que más anhelo es tener una familia. Y no importa en realidad el formato de la familia. Pero es tener una familia propia. Quiero tener una... Sí, ya tengo una familia. Se entendió, Juli. Se entendió. Que nada va a ser más importante. Me gustaría... No, pero yo medio que siento eso. Por eso se lo digo. Y ella es re de... Pobre tu hijo. No, no, no. Mi hijo es parte de esa familia. Ok. Pero la familia nuestra de origen es una familia muy fuerte. Y yo siento que a vos también te pasa que uno siempre tiene a dónde ir. Y siempre tiene con quién hablar. Y siempre tiene con quién salir. Y siempre tiene con quién llorar. Entonces, hay algo ahí también que hace que... Ya está. Tipo, Benito y Iván para mí son parte de esa familia mía de origen. Pero bueno, tu familia, tus hermanos viven en otra casa, tus papás viven en otra casa. O sea, es una familia... Yo digo como ensamblar una familia. Igualmente, en mi parecer a esta edad con la madurez de mis 40 y pico de años, no le hace bien... Esta es mi percepción. No digo que sea algo objetivo. Es completamente subjetivo. Pero que no le hace tan bien a la familia que uno forma con su pareja y con sus hijos o hijas el que siempre el enfoque esté puesto en el núcleo de la familia base, que en tu caso son tus padres, tus hermanos y demás, tu mamá, tu papá y tus hermanos. Bueno, pero yo no vivo ya con el papá de mi hijo, por ejemplo. No, no, pero cuando estabas con él. A mí me ha pasado de sentir que, bueno, le quito un poco de protagonismo a la familia que yo estoy formando. El otro día mi hermano me decía, bueno, mi familia hoy son mis hijos y mi mujer. No es más mi papá o mi mamá o mis hermanos. Ellos son mi familia, pero... Ay, pero a mí me re dolería que un hermano me diga eso. No, yo lo entendí. Es una traición total. Lo admiré. Creciste conmigo, no con tu mujer. No, lo admiré. Yo dije, qué bien. Igual si mucha gente piensa eso y realmente es más para los psicólogos, tu familia es tu nueva familia. La otra es, bueno, ya está. Claro. Pero para mí, para la familia, para mí que tiene que ver con eso, con lo numeroso de la familia, porque para mi familia es igual. Nosotros somos es como un clan, ¿viste? Es como una cosa... pero eso es que ahí no va a cambiar. Yo hablo de empezar algo propio, nuevo y no me importa el formato, decía. O sea, si mañana es una pareja y un perro y termina siendo un perro y no se da a ser madre, voy a estar contenta igual. Que no sea, digamos, a cualquier precio, digo. Exacto, no va a ser... O sea, vos querés formar una familia como sea, aunque sea vos con el perro, aparte de la familia de origen. Pero no, y una pareja. Y una pareja, una pareja, un perro, Y una pareja no se da a alguien. Una pareja, un perro, un hijo, boludo. O sea, ya está, eso ya caducó. Eso era... Pero no, no, te quiero decir. Antes que estamos todas susanitas y queríamos... Si mi hijo termina siendo un perro... ¿Hablas con la psicóloga esto? No, no, lo que digo... Entiéndanla, estoy diciendo algo que... Yo también, pero ¿qué querés que le diga? Que le hable con la psicóloga. ¿Por qué necesitan pegarse de su pareja, de su familia de origen, aunque sea con un perro? No, no, te estoy diciendo que si no tengo un hijo mío y termino formando un formato de pareja, de familia, que es una pareja, solos, nosotros, y teniendo, eso, sobrinos, no pasa nada. Ah, con un hombre. Pero querés una pareja. Yo lo que digo es que no sería madre a toda costa, no sería madre sola, yo sola. Me interesa hacerlo con alguien y compartirlo. Yo no sé, yo puede ser que sea madre sola. O sea, de mí pueden esperar cualquier cosa, chicas. Ya sabemos. No sé qué me puede pasar. Lo que pasa es que creo que si lo hago, lo hago bien. Lo que haga, lo voy a hacer bien. Si no, no lo voy a hacer. Cualquier cosa, nos vamos de viaje, solas. Sí, las paso a buscar con el motorjón, le toco dos y digo, pibas, pipi, vámonos, no lo logré. No pude arreglar el problemita, el bracito anda bien, la piernita habla bien, pero la cabecita no. Arriba. Listo. No, bueno, si puedo solucionar los problemitas, vamos, si no, no voy a cagarle la vida a un pibe. Falce bárbaro. Te de acuerdo. Definitivamente. Te de acuerdo. Un acto de egoísmo, si no. Sí, sí, sí. Sí, a mí lo que me interesa es formar una familia, me encantaría ser madre, me encantaría dar a luz y tener un hijo, pero no a toda costa, me gustaría que se dé natural y de manera compartida y bueno, y sé que congelé óvulos para que eso esté ahí y poder hacerlo. Y si eventualmente te separás no te importa igual, como que te gusta saber que lo hiciste. Sí, sí, claro. Luego a fiestas. Sí, sí. Es obvio que te vas a separar, Rosario. Y no te da miedo que lo use otro el óvulo. No, si me separo, me separo. No, hay muchas chances de que eso funcione. Solamente me concentraría en elegir un buen padre como lo hicimos. Muy bien. Como traer una criatura a un mundo donde generás un contexto de amor, eso es básicamente. Donde hay un contexto de amor con una pareja en donde traes una criatura a este mundo como proyecto en conjunto. No te da pánico que tus óvulos los agarre a alguien y que los use. ¿Por qué va a pasar eso? ¿Y qué sé yo? Son re tránsfugas. Mirá, ponele que lo vendan a alguien. Te pago tanta guita, dame los óvulos de cualquiera. Te doy uno de Rosario. Rosario Ortega cotizan en euros. Tus genes cotizan en euros. Gracias. Muy bien. Bueno. Salieron como querías.